Muchísimas gracias, oigan, a ustedes les preocupan las linecitas que empiezan a salir al costado de la boca. Doctor Krasovsky, ¿cuál es la solución? Porque hasta hace poco pensábamos que no había solución para esas linecitas que nos aparecían en la boca. Así es, muy buenos días, Anika, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues déjenme, vamos a platicar hoy justamente sobre esas molestas líneas, como bien lo comentaban, que salen al contorno de la boca. ¿Cuántas veces han visto ustedes gente muy bonita, con cara bien, piel muy bonita, pero muchas arruguitas alrededor de la boca? Exacto. Ese es el envejecimiento en el contorno de la boca o envejecimiento peribucal, bien conocido en toda la parte popular como código de barras. El famoso código de barras. Código de barras. Porque así es como se ve. Son esas líneas que se marcan alrededor de la boca. Doctor, ¿cuál es la solución? Y para empezar, ¿cuáles son las causas? Exacto, vamos a empezar con las causas. Exacto. ¿Qué causa estas líneas? Una de las principales causas es el tipo de piel. Hay pieles que son muy blancas que tienden a marcar mucho más esas líneas. Las pieles un poco más morenas es más difícil que las marquen. Y lo más importante es un tema genético. Sin duda, vean a la mamá, vean a la abuelita. Si tiene muy marcadas las líneas, cuidado, porque van corriendo para allá. Entonces es muy probable. Yo ahí voy, ahí voy. ¿Tiene algo que ver el grosor de los labios? No, los labios no. El grueso de los labios no es el tipo de piel. Y otra cosa muy importante, fumadores. Ese es un tema muy importante. Los fumadores son muy propensos a marcar estas líneas de expresión. De hecho, hay una línea específica que se le marca a los fumadores. Pues son varias. Hay dos muy grandes, dos muy grandes en la parte lateral y muchas pequeñitas. Fumadores, señores, aparte de fumar ya pasó de moda. Si no quieren que les detecten la edad, mejor no fumen. Y otra cosa es la gente que besa mucho. Eso sí, síganlo haciendo. O sea, si besamos, ¿estimula que no enmejezcamos tan rápido? ¿Eso es válido? No, al revés. El movimiento va marcando más las líneas. Pero eso no lo dejen de hacer, ponemos tratamiento. Correcto, vale la pena. Vale la pena envejecer por eso. Ahí sí que salgan rayitas, Dios en la situación. Entonces, para los que somos besadores, ¿cuál es la solución? Bueno, ahora vamos a la parte importante. ¿Cómo podemos tratar estas líneas? Lo que hacemos es micropunciones, como lo estábamos viendo en el video. Y esas micropunciones las vamos haciendo exactamente en cada una de las líneas. Vamos a colocar aquí y vamos colocando un ácido hialurónico especial que se llama Restylent Kiss. Kiss de beso, porque es para esta zona. Y vamos poniendo micropuntitos en cada una de las líneas. Un dato muy importante. Hay muchas personas que dicen, no, doctor, porque yo vi a mi vecina que se inyectó y le quedó boca de pato. Así como lo refieren, refieren boca de pato. Y eso quiere decir que tiene mucho volumen en la parte superior. Claro, si no usan el ácido hialurónico adecuado para esa zona, porque tenemos muchísimos tipos de ácido hialurónico. Y ahí tiene que ser uno específicamente para una piel tan delgada como es la piel de alrededor de la boca. ¿Qué tan cierto es que si nos reímos mucho también se tienden a marcar muchísimo las líneas de expresión? Pero ahí la que se marca con la sonrisa no es la del labio, es el surco nasogeniano, que es este. Otro día hablaremos nada más de esa línea. Aquí vamos poniendo micropunciones en la parte superior y también lo vamos haciendo en la parte inferior, porque también hay arruguitas en la parte inferior. Es un tratamiento sumamente sencillo que lo hacemos en el consultorio y el paciente sale de ahí a hacer su vida normal. ¿Y cuál es la duración, doctor? Más o menos dura entre seis y ocho meses. Ah, genial. ¿Normalmente a partir de qué edad empiezan como que a surgir ese tipo de líneas de expresión? Excelente pregunta. Antes y después. Depende del tipo de piel, pero es aproximadamente a partir de los 45 años. Ok, o sea, para la tía, para mi mamá, para mi abuelita, yo se lo puedo recomendar. Exacto. No para ustedes, están muy jóvenes, pero para gente un poquito mayor, sí es necesario. ¿Pero puede ser algo preventivo? No se recomienda preventivo porque puede ir causando volumen. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Eso es mucho, muy importante. Si no lo necesitas y te están empezando a salir las linecitas finas, mejor esperarse, ¿verdad? Así, si no las tiene, no lo hagan preventivo. Ya cuando empiezan a marcarlas, ese es el momento ideal para empezarlo a hacer. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues déjenme decirles una cosa. Recuerden que la belleza que más brilla es la belleza del corazón. Por favor, sean muy generosos con sus sentimientos en estas fechas. Yo ya no los veo. Les mando un abrazo muy grande. Les deseo una muy, muy feliz Navidad. Y que Dios los bendiga a todos siempre. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias.